Los agricultores de California necesitan suelo sano para producir cosechas sanas. Sin suelo sano no se logran las cosechas y los consumidores pierden acceso a frutas y vegetales producidos localmente. Una de las formas más efectivas de mantener el suelo sano es a través de un fumigante llamado cloropicrina. La cloropicrina ayuda a nuestros agricultores y viveros a producir en suelo limpio, sano, libre de enfermedades y plagas, y es esencial para el sano crecimiento de las cosechas de California, incluyendo fresas, almendras, chiles, árboles frutales, flores y plantas de viveros. Con la mayoría de las rigurosas restricciones de fumigación en el país, California requiere una preparación igualmente rigurosa para el proceso de aplicación. El proceso de aplicar cloropicrina en el campo se empieza meses antes de cultivar. En medida, para preparar para la fumigación, el sitio específico se revisa individualmente para determinar las necesidades de cada cultivador. Antes de hacer la recomendación al agricultor, el aplicador con licencia obtiene una copia del permiso de materiales restringidos, RPM por sus siglas en inglés, del agricultor, y hace una inspección más profunda del lugar para verificar las condiciones y restricciones para la aplicación, que incluyen determinar la ubicación de áreas residenciales y comerciales donde es necesario un cuidado especial. Luego de que se le ha presentado una recomendación al cultivador, le presentamos un aviso antes de aplicar el fumigante. El plan de mantenimiento de la fumigación está disponible en el sitio específico, con las distancias de las zonas de protección. Inmediatamente antes de la aplicación, el aplicador con licencia se asegura de que en el sitio existe una copia completa de Fumigation Management Plan aprobado, recomendación, aviso de intención, etiqueta del pesticida y plan de respuesta de emergencia. Él o ella confirma qué carteles están colocados alrededor de las zonas de contención y que todos los participantes en la aplicación han recibido el entrenamiento de manejo requerido. El aplicador también determina que se cumplen las condiciones de aplicación como el viento, el clima y otras. El medio de la aplicación se avasa a las necesidades de cada cultivador. Usualmente cloropiquina es aplicada por un sistema de goteo o es inyectada usando un tractor. En una aplicación por goteo, la cloropiquina emulsificada se aplica a través de la cinta de riego por goteo que está enterrada a varias pulgadas bajo la superficie del suelo y cubierta con una lona. Alternativamente, un método de aplicación diferente involucra un tractor que cruza el campo con un arado Nobel insertado en el suelo a una profundidad indicada. Luego se inyecta la cloropiquina a través de pequeñas boquillas que se encuentran a lo largo de la parte inferior del arado. En la mayoría de los casos se coloca una lona sobre la tierra. Para aplicaciones en fresas, siempre se usan las lonas para una capa adicional de protección. 24 horas después de que se termina la aplicación, se entrega un aviso de terminación al agricultor que reporta toda la información de la aplicación, incluyendo los tiempos de inicio y terminación y el intervalo de reingreso. Dentro de un periodo de siete días, también se envía un reporte de uso de pesticida al comisionado agrícola del condado. La protección de la salud del trabajador y del público es primordial para nosotros. Trabajamos en estos campos, vivimos en estas comunidades y alimentamos a nuestras familias con productos de ranchos locales. Es por estas razones que los agricultores y los viveros de California tenemos una buena trayectoria con cloropiqurina y la hemos usado de forma segura por más de 50 años. Para más información, por favor visite www.cloropiqurinfacts.org.